Hola. Después de coger fuerza, después del desayuno, seguimos con una mesa redonda bajo el lema «Cómo participar en hispana y europeana. Distintas instituciones, distintas visiones». Va a modelar la mesa Raúl Aguilera Ortega, director del Servicio de Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. Participan en la mesa Eugenia Serra Aranda, directora de la Biblioteca de Cataluña, Cindy Barbietto Beizoso, responsable de la Biblioteca Digital de Euskadi, Eva Ortiz Uceta, responsable de Ciencia Abierta del Servicio de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid y Mariano García Ruy Pérez, archivero municipal de Toledo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a nuestra universidad. Creo que tenemos la suerte de estas jornadas, estos dos días, de poder interactuar con nuestros colegas y tener muchas visiones diferentes sobre lo que hacemos. También de tener contacto con empresas del sector privado, a los que necesitamos en muchas ocasiones. Y lo bueno de esta mesa redonda es que vais a tener la ocasión de conocer cuatro iniciativas de distintos ámbitos, de distintas administraciones, que tienen cada una sus peculiaridades, pero que todas buscamos lo mismo, que es contribuir al conocimiento de nuestro patrimonio documental y también contribuir a su preservación. Bien, yo creo que vamos a empezar sin más. La mecánica va a ser la siguiente. No queremos aburriros con presentaciones largas. Esto es una mesa redonda y hemos venido a que ellos hablen y que vosotros preguntéis. Entonces, tenemos unas diapositivas, en algunos casos son unas cuantas, pero no vamos a ver todas. Nos vamos a centrar en lo fundamental y así el resto de las diapositivas que son más de contexto, o a veces en lugar de hacer una demo en tiempo real, que no es el momento ahora, pues sirven de ilustración de lo que van a contar. Después iremos haciendo algunas preguntas. Yo empezaré con un par de preguntas. Luego quiero que preguntéis vosotros. Y yo tengo muchas preguntas preparadas, por si no hay preguntas del público, pero las preguntas deben venir del público. Así que, nada, vamos a empezar con Eugenia Serra Aranda. Ella es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona y licenciada en Documentación por la UOC, por la Oberta de Cataluña. Lleva como 40 años trabajando en la Biblioteca de Cataluña y lleva de directora unos 10 años aproximadamente. Ha impulsado o ha colaborado en la creación de diversos proyectos y portales, como Arca, con revistas catalanas antiguas, Padicat, el Archivo OV de Cataluña y otras iniciativas. Y recientemente, y por eso está aquí para exponernos su proyecto, es la implementación de Catalónica, que es el agregador de contenidos digitales de Cataluña y que es proveedor de Europeana. Además, Eugenia tiene una experiencia docente, porque es profesora asociada en la Universidad de Barcelona y también es presidenta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentaristas de Cataluña. No lo sé, ya ahora lo fui. Ha sido, es verdad, es verdad. Correcto, gracias. Muy bien, pues, adelante. Buenos días. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a estas jornadas y felicitar a la organización por ponerlas en marcha. Yo os voy a explicar brevemente, tal como nos propuso Raúl, nuestro moderador, un poco quién es la Biblioteca de Cataluña, qué es catalónica, y cuál ha sido nuestro proceso y por qué somos agregador de Europeana. Procuraré no pasarme del tiempo asignado para que luego pueda haber mucho debate. Algunos datos. Aquí tenéis datos de la Biblioteca de Cataluña. Es una biblioteca centenaria con cerca de 5 millones de documentos, porque esto es información del 2023. Cada año crecemos en 140.000 documentos, más o menos. Tenemos muchas consultas a los repositorios digitales, que ahora veréis cuáles son. Son aproximadamente, pues, estos 3 millones y medio de consultas a documentos digitales en los repositorios y también en Google Libros, que fuimos una de las primeras bibliotecas que participamos alrededor del año 2007, entre 2007 y 2011, y que también tiene muchas consultas. Y desde hace unos meses somos agregador oficial de Europeana con esta aplicación, con este portal que hemos puesto en marcha, que es catalónica. Bueno, nuestra misión como Biblioteca Nacional es lo típico de identificar, recoger, conservar todo el patrimonio y la producción bibliográfica de Cataluña, difundirla, conservarla y dar soporte a la investigación. Esto, quizás, es un poquito más importante, porque también explica por qué de nuestra historia con Europeana. A ver, nosotros habíamos, a finales de los años 90, empezamos a hacer pruebas de digitalización con la Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y empezamos a hacer pruebas de digitalización con algunas colecciones. Y entonces, ya a principios de los 2000, ya decidimos que la digitalización era… Que en aquel momento todavía había debate sobre si para preservar, si para no preservar. Pues en aquel momento decidimos que nuestra apuesta era por que la digitalización fuera para preservar los originales, obviamente, y para dar acceso. Y que en la medida de lo posible lo haríamos mediante proyectos de carácter cooperativo. Entonces, ¿qué pusimos en marcha? Pues aquí tenéis, cronológicamente, más o menos lo que pusimos en marcha. Pusimos en marcha ARCA, que ARCA ha sido un gran éxito, la verdad, porque es el archivo de revistas catalanas antiguas de Cataluña. Es un proyecto cooperativo en el cual, a diferencia de otros proyectos, la gracia que tiene, digámoslo así, o el valor añadido, es que primero completamos las colecciones de las revistas entre todas las instituciones que hagan falta, y entonces digitalizamos y las ponemos en línea. Con lo cual, son colecciones completas. No son las de una institución, sino que en realidad en ARCA colaboran hasta 35 instituciones. En el mismo momento pusimos en marcha, en colaboración con el CSUC, que es el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña, la memoria digital de Cataluña, que era para el resto de tipos de materiales, para monografías, en cualquier tipo de soporte. Fuera sonoro, vídeo, papel, lo que fuera. También en aquella época, en 2007, hicimos la colaboración con Google Libros, que fue una maravilla, porque se aprende mucho, de verdad. Además, como que lo hicimos en una situación de no exclusividad para nadie. Esto lo hemos podido utilizar siempre que hemos querido, para el uso que tenga, respetando los derechos de autor del propio documento. Y así fuimos pasando y llegamos al 2023, que oficialmente somos agregadores de Europeana, con el portal Catalónica. Ya os decía antes que la apuesta fue por digitalizar y preservar mediante la digitalización. Pues bien, entonces, claro, lógicamente necesitábamos también donde guardar lo que preservábamos, porque lo que tomamos como pauta fue que cuando digitalizábamos ya lo hacíamos con la doble calidad, la del máster de preservación y la de difusión, y así podíamos irlo guardando. Pero necesitábamos donde guardarlo. Y, por otro lado, se abrió toda esta línea de archivo web para guardar las páginas web de los países y de las regiones. Y, en nuestro caso, pusimos en marcha Padicar, que es el archivo web de Cataluña, que lleva 20 años capturando webs y dando acceso a las webs. Esto sería otro tema para hablar, que no es el de hoy. Y, al cabo de poco tiempo, pusimos en marcha COFRE, es que nos gustan mucho los acrónimos, ya lo veis, que le conseguimos encontrar, conservamos para el futuro recursos electrónicos, que tiene mérito encontrar la palabra COFRE. Pues pusimos en marcha COFRE, que también lo pusimos en marcha en colaboración con este mismo consorcio de servicios universitarios. Y, entonces, aquí tenemos toda una parte que dedicamos a guardar las digitalizaciones de documentos analógicos, el máster, y, luego, al cabo de un tiempo, ya abrimos todo otro módulo, digamos así, que es para subir el depósito en línea, los editores, o sea, el nacido digital del depósito legal. Entonces, tenemos, todo esto va a parar al mismo repositorio. Este no tenemos nombre todavía, le hemos puesto DLEAP, pero por una cosa de que... Pero nos falta encontrarle un nombre. En todo caso, digamos que siempre han ido en paralelo la digitalización para acceso y la digitalización para preservación. Vale. Opa, que me he ido para atrás. Me he ido para atrás. Siguiente. Siguiente y siguiente. Vale. También Raúl nos comentaba que habláramos un poco del tema de metadatos y formatos y todo esto. Bueno, en Cataluña hemos tenido la suerte, o el acierto, o lo que queráis decirle, de que en el año 98 la Biblioteca de Cataluña impulsó una comisión asesora de catalogación. Entonces, en esta comisión asesora de catalogación, que ya acaba haciendo también cosas de digitalización o de metadatos, que entonces no existían cuando se creó, están representados todos los agentes que están en el entorno del contexto bibliotecario, desde los que hacen formación académica hasta los diferentes tipos de bibliotecas. Entonces, claro, en esta comisión se acuerdan determinadas cosas, se acuerdan los formatos, cuando cambiamos todos de formato a la vez, o como lo hacemos, utilizamos los estándares. Entonces, de aquí han salido diferentes instrumentos a nivel de publicación para ayudar a todo el mundo del sistema bibliotecario de Cataluña a ponernos más o menos de acuerdo, que nunca te pones del todo de acuerdo, pero al menos en unos mínimos. Entonces, en los estándares para digitalizar, pues que publicamos en su momento, pues sí que hubo bastante acuerdo generalizado y se utilizan en los metadatos, pues también, incluso hicimos tablas de equivalencias entre diferentes repositorios que existían para ver cómo habíamos de utilizar los metadatos unos y otros para que fueran parecidos. Bueno, cosas de este estilo, este tipo de herramientas lo hemos ido trabajando. Y entonces llegamos a Catalónica. Ahora os he puesto un contexto así muy rápidamente. Catalónica, que es el agregador de contenidos digitales de Cataluña. Desde hace mil años, yo hablo así, mil años no, pero treinta, que siempre habíamos dicho que Cataluña necesitaba un portal donde mostrar todo el conocimiento y el patrimonio de Cataluña. Después de perseguirlo mucho tiempo, tuvimos Catalónica, que es un portal similar hispana en el ámbito de Cataluña. O sea, hace estas funciones de portal, de recolector, de directorio, etcétera. El software es el DigiHub, que en nuestro caso, lo que sí que hace, porque nos pareció que era imprescindible, es que los datos que nos entran en otros formatos, o IDC, otros formatos, ya salen en EDM para poder ir a Europeana. Incorporar las miniaturas, estamos trabajando diferentes mejoras. ¿Y qué vale es nuestro trabajo respecto a Europeana? Pues hacer validaciones, asesorar, interlocutar con Europeana, y también pusimos en marcha, ya hace un tiempo, unas subvenciones de digitalización que implicaban que había de estar en determinados formatos el repositorio que salía para que nosotros pudiéramos recolectarlos y después proveerlos a Europeana. Actualmente, creo que tenemos 35 repositorios capturados. En total, hay más o menos un millón setecientos mil objetos, de los cuales cerca de trescientos sesenta y una mil ya están en Europeana. Esto es una de las cosas que vamos trabajando con la gente de Europeana que aquí nos acompaña para poder ir incorporando. Esto es un ejemplo en el agregador, en el repositorio de origen y en Europeana. Y nuestro trabajo es básicamente, o a lo que nos queremos dedicar en el futuro, es conseguir que los que no tienen OAI en Cataluña lo tengan, mediante que se incorporen a un repositorio cooperativo o buscarles las soluciones, mejorar metadatos y promover, sobre todo, también que haya 3D, porque ya se está generando mucho 3D y esto todavía no lo tenemos recolectado. Y bueno, y seguir así. Y ya está. No me he pasado, ¿no? No. No me he pasado. Perfecto. Yo era la orden. Yo me he pasado. Siempre acá. Sin más. Todo tuyo. Pues muchas gracias, Eugenia. Has clavado casi el tiempo que habíamos quedado. Sí. Si me pasas, por favor. Perdona. Muy bien. Pues muchas gracias. Luego tendremos la oportunidad de hacer preguntas. Pasamos ahora a Cindy Barbeito Meizoso. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Deustos, máster en Archivística, título propio del País Vasco, de la Universidad y es funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Desde 2020 ejerce su labor como responsable del Servicio de Biblioteca Digital de Euskadi y a través del cual se gestiona Euskariana, que es una de las cosas que nos va a explicar hoy. Euskariana es el portal digital de la cultura vasca y es un agregado regional y temático de la cultura vasca. Adelante. Bueno, en primer lugar, también dar las gracias a la organización por habernos invitado a participar y a exponer nuestro proyecto. Como ha dicho Raúl, yo soy la responsable del Servicio de Biblioteca Digital de Euskadi. Este servicio depende de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y Euskariana es el portal digital de la cultura vasca entendido como un punto de acceso unificado a cualquier manifestación de nuestra cultura. También es un proyecto colaborativo en el que participan todas las instituciones, equipamientos culturales y agentes creativos del entorno cultural vasco. Será el agregador de Europeana. Es un proyecto muy reciente porque se puso en marcha en el 2020 y se ha presentado en el público en el año 2021. Nuestro servicio, el Servicio de Biblioteca Digital de Euskadi, tiene dos importantes funciones relacionadas con la digitalización. La primera de ellas es el establecimiento de mecanismos para la creación, protección y difusión del patrimonio digital vasco y también garantizar el acceso. Y la segunda y muy importante es la promoción de programas de cooperación. Además del servicio de biblioteca digital de Euskadi, en nuestro entorno hay agentes públicos y hay agentes privados también que tienen sus propias estrategias de digitalización. Nuestra estrategia de digitalización está basada sobre todo en la colaboración con todas las personas, instituciones y entidades que generan recursos de patrimonio cultural vasco. Y esta cuenta con cinco herramientas. Estas cinco herramientas son, en primer lugar, la orden de subvención. Desde el año 2020, la Dirección de Patrimonio Cultural convoca una orden de subvención para la digitalización de recursos de patrimonio cultural vasco. En la orden se define quién puede presentar proyectos, qué tipo de proyectos, cómo hay que describir esos proyectos y cómo se valoran los proyectos. Desde 2023 hemos transformado esa orden de subvención que era dineraria en una ayuda en especie, de tal manera que la ejecución de los proyectos recae sobre nuestro servicio en forma de contratos. Esta es nuestra primera herramienta. La segunda herramienta son precisamente los programas de cooperación digital. Entendiendo como tales, por un lado, la financiación de la digitalización de recursos de instituciones y la segunda, invitar a instituciones que ya tienen recursos digitalizados a participar en Euskariana. La tercera herramienta es la definición de estándares de descripción y digitalización. Y de momento los hemos difundido, los tenemos definidos y los tenemos difundidos a través de las órdenes de subvención y a través de los PPT de los contratos que ejecutamos. La cuarta herramienta ha sido la definición de protocolos de control de calidad. Tenemos uno ya definido para el material textual opaco y en breve tendremos otro para el material audiovisual, ambos redactados por expertos en la materia. Y la quinta y última herramienta es otra orden, otra orden que reconoce y otorga el estatus de socio de datos a todas las personas, instituciones y entidades que colaboran en nuestro proyecto. Esta estrategia de digitalización está vinculada también a una estrategia de difusión. Nuestros socios de datos pueden tener o no un catálogo o un repositorio propio y pueden decidir alojar sus objetos digitales en el servidor de Euskariana o en el suyo propio. Y también pueden elegir difundir sus recursos exclusivamente en Euskariana o también en su repositorio o catálogo propio. En este último caso lo que hace el servicio es agregar los metadatos a Euskariana y crear los enlaces a los objetos y las miniaturas que están en el repositorio y catálogo de origen. De esta manera cualquier usuario que consulta a Euskariana va a conocer el origen de los datos que visualiza y además se visibiliza la labor de todos estos socios que tienen catálogo y repositorio propio. Los socios además pueden solicitar al servicio el suministro de sus sets de metadatos y miniaturas a Europeana. Las colecciones digitalizadas que difundimos en Euskariana son aportadas por los socios de datos. Ellos son los promotores de los proyectos y tenemos una tipología muy amplia de la que os he traído solamente un breve extracto. En el enlace inferior podéis ver acceder a todos los que son que en este momento son unos 70. Tenemos unos 70 socios de datos. Creo que es importante destacar la variada tipología de socios de datos que tenemos que son archivos bibliotecas museos son fundaciones diputaciones asociaciones ayuntamientos empresas grupos de comunicación bodegas órdenes religiosas e incluso particulares. También es muy variada la tipología de recursos que se difunde en Euskariana. Además de los más habituales en cualquier biblioteca digital que son los periódicos y las revistas en Euskariana se pueden visualizar planos de labores de minas carátulas de discos etiquetas de licores pinturas objetos de museos es una tipología muy variada. También es muy variada la tipología de recursos desde un punto de vista material reflejan de una manera muy amplia y muy detallada muchos aspectos de la cultura vasca que en realidad son casi imposibles de enumerar en este contexto. En cuanto a los modelos de metadatos que utilizamos en el servicio utilizamos el METS tenemos el METS de difusión para las monografías utilizamos el perfil de la biblioteca virtual de patrimonio bibliográfico y para las seriadas el historical newspaper y para los METS de preservación hemos desarrollado un modelo propio con ayuda de expertos. Además de que nosotros definimos nuestros modelos de metadatos en METS nuestros socios de datos que tienen un catálogo y repositorio propio pueden decidir en describir sus recursos con el estándar que mejor les parezca que puede ser un MAR21 puede ser un Dublin Core puede ser un METS puede ser el que ellos quieran. En este caso lo que hace el servicio es un mapeo coge los metadatos que publica ese socio normalmente coge el OIDC y el EDM y realiza una conversión. Quiero destacar que nuestra infraestructura se basa en el Digibig con el módulo recolector OIPMH y como herramientas auxiliares utilizamos el MAR-EDIT y además los informáticos del servicio han desarrollado recolectores conversores y programas de generación de METS propios. En cuanto a nuestro modelo de gestión es un modelo de gestión externalizado tanto de la descripción si es necesario como de la digitalización. Lo hacemos a través de contratos y los resultados de los trabajos que nos proporcionan las empresas los sometemos a rigurosos controles de calidad para incluirlos en Euskariana. Antes me he dejado de mencionar que estos mapeos y conversiones que hacemos los hemos hecho con la finalidad de que las descripciones que se consultan en Euskariana sean lo más uniformes posibles. Ya voy a ir finalizando y no quiero hacerlo sin mencionar un proyecto que tenemos dentro de Euskariana que es la Hemeroteca Digital Vasca que es el punto de acceso a todos los números digitalizados de todas las publicaciones periódicas vascas que están alojadas bien en Euskariana o en los repositorios de otros socios de datos. Y esto ha sido posible precisamente gracias a los desarrollos que ha hecho la empresa Digibis para nuestro proyecto. El primero es la posibilidad de integrar esos números que están en otros repositorios mediante un CSV y la segunda es la capacidad que tiene en este momento nuestro software de leer el contenido de un PDF con OCR aunque no esté en nuestro servidor. ¿Vale? Aparte de esta Hemeroteca Digital Vasca tenemos en mente pues otros proyectos otros retos de futuro que son la creación de una Hemeroteca audiovisual la uniformización de autoridades que nos llegan de los diferentes socios de datos y la vinculación automática y masiva de analíticas a el número correspondiente de la publicación seriada entre otros muchos. Para todo este trabajo que tenemos por delante contamos con un equipo formado por siete personas que son tres documentalistas dos informáticos un administrativo y yo y también por supuesto con la colaboración de todos los socios de datos a los que desde aquí queremos reiterar las gracias. También a vosotros por interesaros en conocer nuestro proyecto que podéis visitar en nuestra página web. Es que ricasco. Muchas gracias, Indy. Pues pasamos a Eva Ortiz. Hola. Hola, Martiz. Es compañera, es bibliotecaria aquí en la universidad. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complotense de Madrid, también en documentación por nuestra universidad y desde 2002 desarrolla su labor en la biblioteca desempeñando tareas de atención a usuarios. Luego empezó a formar parte del equipo web y finalmente ha empezado hace ya cuántos años, no sé... 2009. 2009, pues unos 14 años en el repositorio institucional, con lo cual su experiencia con las infraestructuras y servicios de ciencia abierta son fundamentales. Forma parte de su grupo de acceso abierto de Revium y es la responsable de ciencia abierta de nuestro servicio en estos momentos. Así que adelante. Hola, buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos a la universidad a participar en estas jornadas que están siendo muy interesantes. Quería decir que la presentación que voy a hacer, solo voy a leer dos de las primeras diapositivas, pero que el resto de la presentación la tendréis en los repositorios para poderla consultar. Que la hemos hecho entre varias personas, entre Roberto Temiño, mi compañero de la Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas y entre Juan Corrales y Fernando González que son los informáticos del Consorcio Madroño. Luego veréis la implicación del Consorcio Madroño en nuestras tareas. Represento al equipo de Archivo que mis compañeras Eva y Rebeca están allí y soy un ejemplo, voy a hablar de un ejemplo de bibliotecas universitarias, lo que suponen las bibliotecas universitarias en todo este panorama. Bueno, en nuestro caso somos una universidad joven fundada en 1989 que pues no hemos recibido esos maravillosos legados que han ido heredando otras universidades con decenas de años y centenas de trayectoria. Tenemos un fondo antiguo, pequeño, pero muy significativo en el ámbito de las ciencias jurídicas y alguna otra colección patrimonial como la colección José Manao, que la mayoría de ellas son por donación o por convenio. Y como ya lo habéis visto por la presentación, pues somos parte del Consorcio Madroño. Bueno, si buscamos en el directorio de Hispana, pues tenemos el repositorio e-archivo que es nuestro repositorio institucional, que es un repositorio principalmente de investigación, pero tenemos colecciones patrimoniales, tenemos documentación institucional, tenemos REA, tenemos otros muchos objetos digitales y tenemos la colección de fondo antiguo, que obviamente sí que es patrimonial. Y el software que utilizamos es The Space. También aparecen en este directorio otras dos colecciones de la UC3M, que son dos proyectos de humanidades digitales de los que luego quiero hablar de la importancia de estos nuevos tipologías de proyectos en el ámbito de la ciencia. El software que se utiliza es Omeca, Omeca-ES. Quería decir también que nuestro fondo antiguo está en Europeana. No está completo, pero nos vamos a poner a trabajar para completar todo lo que tenemos digitalizado en el repositorio que pase a Europeana. Bueno, el repositorio eArchivo fue creado en 2006, el mismo año que Hispana, y en 2007 ya recibimos la primera subvención de ayuda para la digitalización. O sea, que llevamos años y años ya participando en Hispana. también decir que el proceso de digitalización siempre lo hemos tenido que externalizar por falta de recursos y que ahora explicaremos en la siguiente parte la implicación del consorcio madroño en estas tareas. Bueno, queríamos hablar de los puntos fuertes que tenemos las bibliotecas universitarias. Primero es las infraestructuras, las bibliotecas universitarias damos apoyo al aprendizaje, a la docencia, a la investigación e incluso a la gestión y contamos con unas infraestructuras muy solventes y potentes que mediante el protocolo OIPMH permite que sean recolectadas por diversos proveedores de servicios ciencia aquí en la Comunidad de Madrid, Recolecta, Open Air, etcétera. Y además pues tenemos un alto posicionamiento en Google, o sea que la diseminación y la difusión de nuestros objetos digitales es muy alta. Por ejemplo, hablando de las plataformas que tenemos, pues ahora estamos migrando a la última versión de TheSpace 7 en el repositorio, pero también tenemos un repositorio de datos de investigación consorciado mediante el consorcio madroño en el que podemos encontrar datos de investigación que son expedientes de archivos, expedientes documentación patrimonial que es el sustento, la base de la investigación que han hecho unos investigadores. Luego tenemos, por ejemplo, otra plataforma que es OJS para la publicación de revistas porque estas revistas ya son objetos nacidos, digitales, pero no tenemos que olvidar que ahora estamos creando el patrimonio bibliográfico del mañana y que luego lo podremos tratar al hablar de la preservación, como ya desde el primer momento nos tenemos que preocupar de subir los objetos digitales a estas plataformas de la mejor forma posible para asegurar su preservación. Por lo tanto, pertenecemos a un ecosistema de conocimiento en constante cambio, innovación tecnológica, la ciencia abierta es el nuevo paradigma científico con el que trabajamos y aquí quería mencionar que hay nuevas formas de difundir las humanidades y las colecciones patrimoniales como estamos viendo con los proyectos de humanidades digitales, de los que se encargan mis compañeras de humanidades que están allí, Inma y Mar. Y luego, lo que quería resaltar es la importancia en nuestro caso del consorcio madroño, ya que los informáticos del consorcio madroño son los que se encargan de mapear nuestros metadatos de EDM, enriquecerlos con las materias de la Biblioteca Nacional, con las URIs de BIAF y luego ya todo el proceso para pasarlos a europeana. Es decir, como el trabajo colectivo en consorcios o en otras instituciones es muy importante para ahorrar costes, para enriquecernos con el conocimiento de los demás, etcétera. Por ejemplo, las bibliotecas universitarias también pertenecemos a Rebium, a la red de bibliotecas universitarias españolas que también aporta apoyo en numerosos apoyo técnico en numerosos campos con elaborar fichas informativas sobre los derechos de autor en europeana o otro documento que elaboró sobre cómo convertir cómo crear las miniaturas. Entonces, eso, remarcar la importancia de colaborar. Nosotros colaboramos con consorcio y con Rebium pero con colaborar con diferentes tipos de investigaciones y ahí acabo, de instituciones, perdón. Y luego, como puntos débiles o como dificultades, la falta de recursos tanto humanos como de medios para la digitalización y la necesidad de externalizar estos servicios. Donaciones que hemos ido recibiendo, donaciones patrimoniales, archivos personales, los problemas son la gestión de los derechos de autor y los derechos de propiedad hoy de protección de la intimidad, etcétera. Y como futuro inmediato, ya, pues, gracias a estas jornadas nos hemos puesto, como se dice popularmente, las pilas y vamos a completar los registros de fonda antigua que no teníamos en Europeana, vamos a incluir en Europeana la colección José Manaud, que es muy bonita, vamos a valorar, incluir también otros proyectos de humanidades digitales, etcétera. Y, bueno, me despido con esta imagen de nuestra sala de fondo antiguo que está en Humanidades, que es una preciosidad y que da pie para cuando podáis consultar este documento en los repositorios, porque nosotros también lo vamos a subir en eArchivo, claro, y en el Ministerio, de al pie para toda la explicación que hay de cómo hemos ido haciendo todo nuestro proceso de inclusión en Hispana y en Europeana del fondo antiguo. Y, como último ejemplo, tenemos el portal Singularis del Consorcio Madroño, donde difundimos todos estos fondos a través del consorcio. Y, bueno, por último, nuestros correos por si necesitéis contactarnos para algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Cambiamos ahora de administración. Tenemos con nosotros a Mariano García Ruy Pérez, es doctor de Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Archivero Municipal de Toledo, profesor de Archivística en la Universidad de Castilla de la Mancha y director de la revista Archivo Secreto. También es miembro de la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local y de la Comisión Calificadora de Documentos desde Castilla de la Mancha Esa es su constitución. Así que, adelante. Bien, buenos días a todos. Soy un poco el rara avis. Me encanta, además. Una de las cosas que les quiero comentar es que, además de conocimientos y ánimos, lo que muy posiblemente se llame un constipao, y eso va a ser por mi culpa. No sé si habrá alguno más, pero lo del constipao es muy posible que sea así. Quiero, en primer lugar, agradecer al Ministerio, como no podía ser de otra manera, el que haya querido que el archivo y la ciudad a la que represento esté aquí con todos ustedes y quiero personalizarlo en Sara y en María porque siempre están ahí. Y eso es una gran suerte para todos los que creemos en este proyecto. Alguien se preguntará ¿y por qué Toledo? ¿Por qué el Archivo Municipal? Bueno, esto es una estrategia de ciudad. Toledo es una ciudad patrimonio de la humanidad desde el año 1986 y todos pensamos en el patrimonio arquitectónico y artístico Catesora, que es excepcional, pero también nuestros archivos y nuestras bibliotecas tienen importantísimos fondos y colecciones documentales y bibliográficos. Es una ciudad privilegiada en cuanto a su patrimonio. Además, desde mi punto de vista, hay un interés por parte de las administraciones públicas en difundir ese patrimonio porque vivimos de ello. Todos los días llegan miles y miles de turistas a nuestra ciudad que riegan con su dinero por la actividad comercial de una ciudad como Toledo. Y hay ejemplos muy buenos en difusión que vosotros os conocéis bien como es la biblioteca de Castilla-La Mancha. Alguien dirá archivo y por qué no estáis en Pares. Pares es la plataforma del Ministerio de Cultura para difundir el patrimonio documental. Pero ¿de qué patrimonio documental? El conservador de los archivos públicos estatales. Los archivos públicos y privados que no son estatales, en este caso de administración local, tienen que acudir directamente a Hispana, como hemos hecho nosotros, o apoyarnos en alguna plataforma como parece ser en Euskadi, en Cataluña, que pueda tener nuestra propia comunidad autónoma. Nosotros no. Nosotros fuimos directamente a Hispana. ¿Qué aportan los archivos municipales en Hispana? Cuando uno piensa en un archivo municipal de una ciudad de una cierta entidad, dice, fondos y colecciones documentales. Sí, pero hay mucho más. La mayoría de los archivos de ciudades capitales de una cierta entidad lo que tienen son una muy buena biblioteca especializada en temática local, tienen publicaciones locales de gran relevancia que muy posiblemente solo están en esos centros. ¿Y qué aportan? Pues esa singularidad. Muchas veces estamos hablando de obras que a lo mejor hay uno o dos ejemplares en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. Son obras de escasa tirada, de pequeña difusión y que para nosotros sí son importantes. Además, en los archivos municipales lo que hay, en los archivos públicos en general, es mucho fondo y colecciones fotográficas. Los archivos estamos haciendo mucho desde hace tiempo por conservar ese patrimonio. Esto es lo que aportamos los archivos públicos. Desde cuando nosotros estamos en Hispana, nos inscribimos primero como repositorio, o sea, en el directorio en el año 2016 y ya planteamos cuál era nuestro objetivo, que era digitalizar los principales documentos generados y conservados en la ciudad de Toledo en su archivo municipal. Libros, publicaciones periódicas de la biblioteca especializada, fotografías y carteles. Ya antes habíamos difundido nuestros fondos a través del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. O sea, ellos tienen ficheros que hemos hecho nosotros en el archivo municipal y que, como no teníamos esta plataforma, lo hicimos a través de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué el archivo intenta sacar adelante este proyecto? Primero, el apoyo de la corporación municipal. Estamos hablando del plan estratégico de cultura y esto ha sido así en todas las corporaciones. O sea, las ha habido de distintos signos, PP y PSOE, y no ha habido ningún problema para esa presencia activa. Segundo, un posicionamiento muy activo del archivo en la web institucional del ayuntamiento. Hay seis ventanas y una de ellas es el archivo municipal. Tercero, fondos documentales y bibliográficos organizados y descritos. No os asustéis, queda muchísimo trabajo, pero lo tenía que poner en la diapositiva porque queda bonito, queda muchísimo trabajo por hacer. Recursos personales, económicos y materiales adecuados. Aquí tenemos que luchar con que hay que pavimentar una acera y hay que poner alumbrado en un parque por las tardes porque hay poca luz. Entonces, en esta pelea continua lo que yo sí os puedo indicar es que el ayuntamiento sí ha apostado por dotarnos de recursos personales. Nosotros somos seis, tres técnicos y tres ordenanzas. Uno vale lo que vale su equipo y yo soy muy privilegiado. Recursos económicos, tenemos un presupuesto muy razonable para una ciudad de 80.000 habitantes y los recursos materiales. Hay aquí personas de la empresa Linova, bueno, nuestro repositorio digital se adquirió a la empresa Linova y los escáneres que utilizamos se compararon también a la empresa Linova y de eso estamos muy, muy contentos. Y luego está por otro lado mi apuesta profesional por la difusión. No entiendo lo que hacemos. Yo siempre me acuerdo de la canción de Alberto Cortés, si la montaña no viene a mí, yo me voy a la montaña. Si la gente no viene porque ahora no vienen, pues vamos a sacarlos para que ese recurso esté fuera. Esta frase que tenéis ahí abajo, lo que no se conoce no existe, es como si no existiera, es de Joan Boadas, el autor de uno de los grandes manuales de difusión cultural de los archivos. ¿Qué hemos subido nosotros en Hispana ahora? Hay unos 31.000 registros. Esos 31.000 están también en Europeana, lo que quiere decir que somos uno de esos 60 proveedores de Europeana que me he enterado hoy. Bien, ¿qué ofrecemos? Publicaciones periódicas, libros, bien. Aquí lo que os quiero comentar es algunos de los documentos que hemos subido. Los cuadernos de las Cortes Castellanas, de 1346 a 1563. La serie completa, lo que tenemos completa. Privilegios rodados de la ciudad de Toledo, lo hemos subido hace unos días. 63 privilegios rodados, a todo estrozo, con una inmensa calidad, escritos con la ISAG, entiendo, para que la gente se lo descargue y disfrute. Porque a mí me interesa que se hable de la ciudad de Toledo, no del archivo municipal. Libros del registro civil y padrones de habitantes, que no sé si os estará pasando, pero ahora con lo de la ley de memoria democrática, nos están pidiendo desde Perú, de Bolivia, estamos buscando antecedentes, de antepasados de 1850-60, y eso el registro civil nos ayuda. Los bandos, proclamas y manifiestos y, por ejemplo, una serie muy única, Libros de precios de alimentos. Esta serie está solo en Toledo, no está en otras ciudades. Madrid lo tiene, pero no lo tiene digitalizado. ¿Y qué hay? ¿A cuánto costaban las patatas en 1680 en el mercado? O las naranjas, o las anchoas. Esto está en hispana y está en europeana para que la gente se la descargue. Es la serie completa. ¿Cómo? Esto os va a extrañar. Lo primero, nos externalizamos. Extraña, ¿verdad? El 90% de lo que hacemos lo hacemos en el archivo, con el personal del archivo. Solo externalizamos formatos grandes y muy especiales. Por ejemplo, las placas de vidrio, con el efecto moarén, no tenemos recursos, entonces ahí hacemos y contratamos empresas. Pero el 90% lo hacemos nosotros, con nuestros propios equipos. Tampoco externalizamos la descripción. Sea un material bibliográfico o sea un material documental, lo que está en hispana lo hemos descrito archiveros, no bibliotecarios. Lo que quiere decir que no estarán tan bien como los que hacéis vosotros. Y si les hemos subido no nos ha dado miedo. La normalización de nuestros ficheros para que cumplan los requisitos que nos pide Hispana Europeana nos lo hace la empresa Caran Consulting. ¿Por qué elegimos Caran Consulting? Porque nos orientaron y nos animaron dos grandes profesionales del mundo de los archivos. De nuevo Joan Boadas desde Girona que utiliza también ese producto Pandora y la archivera ya jubilada de Murcia, María Ángeles Jover. La apuesta por la empresa Caran Consulting en la difusión es seguramente una de las más acertadas que he hecho en mi carrera profesional. Estoy tremendamente contento. Perfecto. El control de las descripciones y los ficheros nos lo hace Sara y María. O sea, ellos reciben los ficheros y dicen María no esto, aumenta calidad, baja calidad y yo hablo con Caran Consulting, con Álvaro Falquina que está por aquí. Un ejemplo, porque nos habían pedido ejemplos. Uno de ellos, el boletín eclesiástico del arzobispado de Toledo y diréis, ¿qué tiene que ver el archivo municipal con el boletín eclesiástico del arzobispado de Toledo? Cuando entré, bueno, una de las cosas que se amena hispana es que había boletines de otras diócesis, pero de Toledo ninguno, ninguno y de las otras diócesis incompletas. Pandemia. Hay tiempo. Manejamos dos colecciones nuestras y hablamos con el archivo de la catedral, con el archivo de la diocesano, con el archivo de la parroquia de Santiago, con el archivo de una parroquia de Pueblo y digitalizamos la colección completa desde 1846 a 1941. De 3.603 números que forman la colección, digitalizamos 3.601. Solo nos faltan dos porque no los hemos podido localizar. Y si lo ven aquí, esta es una página de hispana, ven que solo en hispana del boletín eclesiástico del arzobispado de Toledo están los que hemos subido nosotros. Pero daría igual quién lo hubiera subido. Si lo hemos hecho bien, ya nadie los hará. Ya están ahí. Eso es un recurso que está disposito en todos. Si no lo hemos hecho bien, otros lo harán porque lo van a aprender a mejorar. Y eso es importante. Aquí tenéis una página como la tenemos, esta es de 1846, con OCR, dentro del OCR de una imprenta de 1846. Y otro ejemplo de lo que aportamos a hispana desde nuestro ámbito local es, por ejemplo, los grabados. Estamos hablando de la imagen. Toledo ve de su imagen. Un proyecto fue subir todos los grabados de la ciudad de Toledo. Ahí veis que hay otras distintas colecciones, que está la hemeroteca digital, la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Hemos subido 803. En Castilla-La Mancha el archivo de la imagen ha subido 18. Es una apuesta por la difusión. Reflexión. Los archiveros tenemos en hispana, desde mi punto de vista, una plataforma magnífica para difundir nuestros fondos y colecciones. Lograrlo, desde mi punto de vista, no depende tanto de los medios que nos den nuestras instituciones, sino del interés que tengamos nosotros en hacerlo posible. Y otra cosa, hemos visto lo que nos ha explicado Sara y María, y a lo mejor en algún caso yo que estoy constipado me he perdido una luna de mí. Lo que yo os comento es que participar en hispana a mí no me requiere más conocimientos. A mí no me requiere más conocimientos que lo que tengo como archivero. Solo es preciso apoyarnos en alguna de las empresas que van a participar en la siguiente mesa redonda. Elegimos una empresa que se calienten ellos las cabezas con los MDML o no sé qué, no sé cuánto, pum, 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 pum. A ver, la última es gracias, así que ya está. Un segundito. Muy bien, muchas gracias Mariano. Ahora si nos importa vais a poneros donde estabais antes, ¿vale? Para que así los cartelitos se correspondan con vuestros nombres y si alguien se quiere dirigir a vosotras pues puedo hacerlo convenientemente. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias también porque hemos respetado los tiempos, son las 12 y 16, justo la mitad del tiempo era para las presentaciones, ahora entramos en la mesa redonda y voy ya, si nos importa, a romper el hielo con la primera pregunta porque una de las cosas que ha dicho Mariano al final va al meollo de la cuestión, es decir, lo que ya está hecho no hay por qué hacerlo, a menos que no esté muy bien hecho y se pueda hacer de nuevo, ¿no? Entonces, mi pregunta para las cuatro personas que están aquí es ¿cómo podemos coordinar las administraciones o las instituciones? Incluso iría más no solo dentro de España sino con otros países donde puedan tener colecciones más o menos solapadas pues para planificar correctamente para evitar duplicidades para subsanar lagunas para mejorar lo que se hizo hace tiempo y que se podría hacer mejor así que ¿quién se lanza a responder? Yo, yo me lanzo ¿Tú misma? Muy bien, pues venga, adelante Vale, a ver ahora voy a decir una cosa que es digamos razonable y otra que es de está loca pero bueno la razonable es que tanto a nivel de Cataluña yo hablo de Cataluña España Europa etcétera debería haber iniciativas donde se pudiera saber no lo que se ha digitalizado sino lo que está en curso de digitalización porque lo que se ha digitalizado sigue más o menos por los repositorios agregadores etcétera lo sabemos pero en una publicación periódica por ejemplo que es muy larga y que la vas haciendo a trozos pues a lo mejor cuando tú ves que no está digitalizada y para cuando estás por la mitad ya lo está haciendo alguien más por lo tanto este tipo de herramientas las necesitamos no existen yo que ya soy una histórica hubo conatos a nivel europeo de hacerlo pero no han llegado a un buen puerto esta es la razonable la otra es decir que están duplicados bueno pues teniendo en cuenta el precio de la digitalización actualmente que estén duplicados es que llega un momento también que es de valorar un poco el que es decir lo ideal es tener colecciones no duplicadas pero esto es casi imposible porque de la misma manera que las bibliotecas los ejemplares están duplicados yo puedo tener un ejemplar de la carta de Colón de las primeras impresiones pero también hay en más bibliotecas para poder discriminar si vale la pena digitalizarlo porque hay pequeñísimas diferencias especialmente cuando hablamos de fondo antiguo habríamos de invertir más dinero que en digitalizarlo todos que se encuentra dos veces bueno pues mejor que se encuentre dos veces a que no se encuentre es decir las cosas también hay que ponerlas en su punto ahora lo ideal tener unos registros de digitalizaciones en curso a nivel al menos europeo aparte de tener los repositores agregadores etcétera muy bien gracias pues no sé Cindy, Mariano o Eva alguna opinión nosotros intentamos evitar bueno primero tengo que decir que somos un agente nuevo en el ecosistema de digitalización de la cultura vasca entonces nos hemos encontrado con una situación en la que ya había duplicados y que eso no lo he podido mencionar cuando he hablado de los desarrollos o de los retos que también tenemos pendientes y también es intentar evitar las duplicidades ¿perdonad? vale entonces nosotros intentamos evitar las duplicidades cuando publicamos la orden de subvención decimos que no se puede digitalizar lo ya digitalizado a excepción de que esté mal digitalizado y que no cumpla con los requisitos que nosotros mismos incluimos en la orden entonces al posible benefactor de la subvención le pedimos que haga una comprobación por lo menos en hispana y europeana y nosotros si con nuestro conocimiento y nuestros recursos tenemos la sospecha de que está digitalizado en otro lado pues lo comprobamos y evitamos digitalizar eso por un lado por el otro intentamos en este momento hacer una coordinación de la digitalización de las publicaciones seriadas y dentro de ellas la hemeroteca digital vasca de la que os he hablado pues es un punto de referencia primero porque el servicio ha hecho una recopilación de todas las digitalizaciones que había en todos los repositorios de nuestros socios de datos a nivel de hemeroteca ha detectado las lagunas las duplicidades y el año pasado ya hicimos un contrato de digitalización de publicaciones seriadas hemos digitalizado 317.000 páginas entonces las instituciones a las que se les invitó hicieron propuestas y nosotros cotejamos esas propuestas con esa base de datos que sí que tengo que reconocer que es interna para para decidir qué se digitalizaba y qué no se digitalizaba esta esta iniciativa pues se va a mantener este año que viene también porque se va a hacer una invitación también a todas las instituciones para que se digitalice tenemos el ojo puesto en este momento en las publicaciones seriadas y utilizaremos la base de datos que ya tenemos de comprobación tanto de lo que está digitalizado para que el que quiera digitalizar no vaya a repositorio por repositorio mirando qué está digitalizado y qué no y también en esa base de datos metemos lo que está digitalizado pero que todavía no está publicado ¿vale? entonces nosotros pretendemos hacerlo así en este momento con las seriadas este proyecto de hemeroteca digital vasca es también un ejemplo de esos programas que he comentado de cooperación en materia digital porque por un lado el servicio ha hecho toda la labor de recopilación de comprobación las instituciones aportan los números el gobierno financia la digitalización y además de financiar la digitalización se la entrega a la institución que ha promovido la digitalización que la puede subir a su repositorio y nosotros también la podemos subir al nuestro y con el desarrollo que antes he comentado y que ha hecho Digibis podemos hacer enlaces directamente de tal manera que el usuario puede buscar en un punto común pero nadie de nuestros socios de datos va a perder su protagonismo porque la consulta en último término se hace en su repositorio además en el tema de la hemeroteca digital y ese ha sido otro desarrollo hemos incorporado los logos de todas las instituciones que colaboran y lo que tú has dicho Eugenia si hay dos digitalizaciones se mantienen dos digitalizaciones y si lo han hecho dos instituciones se reconoce a las dos instituciones eso es lo que de momento estamos pudiendo abordar en el ámbito de las seriadas de momento a las monografías pues no no hemos llegado muy bien ¿queréis añadir algo? era mejor que pregunté desde mi punto de vista en un mundo irreal pues el saber lo que está haciendo cada cual sería genial los que estáis en el mundo de la universidad sabéis que escribo mi tesis doctoral índez año no la hago y ahí está con un título y ahí se queda eso no, usted no puede escribir otra similar entonces es complicado es complicado controlar yo me imagino que cualquiera de los que estamos aquí primero decir bueno voy a digitalizar esto porque entiendo siempre pensando en la consulta que es el objetivo fundamental el objetivo es ofrecer algo al usuario vamos a hacer esto por el estado de conservación hay distintos criterios y bueno pues decir ¿esto está ya en hispana? si está está bien ¿qué lo voy a hacer yo? no tiene sentido si está bien con OCR con unas determinadas calidades ¿que ocurre alguna vez? cuando estar en JPG te tienes que descargar uno por uno eso no es viable habría que hacer los PDFs o lo que sea pero es que seguramente eso ya estará resuelto pero si tú ves que eso ya está a otra cosa la cuestión es compartir colaborar no competir entonces si esto lo he hecho yo mejor ¿qué más da? si tienes recursos ¿qué ocurre? que muchas veces estáis en bibliotecas muy generalistas y a lo mejor una obra de Cervantes hay 25 ediciones y 50 ediciones y todo el texto es el mismo no puede variar la introducción pero o el formato lo que queráis pero los que estamos en bibliotecas especializadas de temática local es que esos ejemplares el que tú tienes estará en 10 bibliotecas de tu provincia a lo mejor alguno en la nacional a lo mejor hay 15 ejemplares de algo que estás digitalizando y si no la ha digitalizado nadie porque no es su objetivo prioritario yo creo que lo haces y lo mandas yo esto no tiene que ver pero estamos hablando de calidades hace como 6 o 7 no, ahora como 2 años así me quise descargar unas ordenanzas de la ciudad de Sevilla no sé si fue en hispana da igual el fichero pesaba un giga y pico se quedó en un giga y pico era en color y solo tenía texto digo han subido esto en color sí, sí, perfecto o sea, genial pero esto no es útil para nadie desde mi punto de vista o sea, yo creo que el planteamiento que nos tenemos que hacer ¿qué subo yo a hispana? que no esté que sea útil a los ciudadanos y que sea útil y que se lo puedan descargar y lo puedan manejar que hagan cultura que deshundan cultura ese es mi bueno, ya os he dicho algo contar algo muy bien, gracias Mariano ¿me permite que te añade una cosa? sí, por supuesto nosotros antes os comentaba que teníamos en la presentación el proyecto este arca de revistas catalanas antiguas que ya es de cooperación pero aún así como que la gente va digitalizando sí que hemos hecho una prueba que esto lo comentamos el día que hicimos una pequeña reunión para preparar este debate sí que lanzamos hace poco más de dos años una aplicación en línea donde las instituciones de Cataluña y cuando digo instituciones es muy transversal no hablo de bibliotecas hablo de bibliotecas museos, archivos, etcétera que tienen fondo de publicación periódica y van a digitalizar entonces es una aplicación que ellos mismos en línea pueden informar de lo que están digitalizando esto solo lo tenemos para publicación periódica pueden informar en línea lo que están digitalizando de manera que además visualmente tú ves si está entero está media es como están y entonces esto sí que te da la pista para no ponerte a digital a hacer algo que ya supones que se está haciendo esto que nos está funcionando muy bien porque es verdad que ya tenemos bastante tradición de cooperar en este ámbito pues visualmente enseguida ves lo que os decía lo que yo reclamo no es tanto saber lo que ya se ha hecho sino lo que se está haciendo en cada momento y esta aplicación al menos para publicación periódica funciona muy bien está en la web y lo informan las propias instituciones claro extrapolar esto a que lo pudiéramos hacer con todo el tipo de materiales sería una locura una locura ideal pero una locura muy bien gracias bueno no sé si tienes algo que añadir si no yo luego tengo una pregunta para ti y si no damos paso al público algo ¿no? bueno yo estaba de acuerdo con la creación de estaba de acuerdo con lo que comentabas sobre todo en publicaciones periódicas que ahí ahí sí que es más fácil ¿no? porque nosotros esa experiencia no la tenemos lo único que hemos digitalizado así que recuerde fue un boletín de la universidad de los primeros años que lo vimos colgado en web nos descargamos números y tuvimos que buscar unos cuantos números por despachos a ver si los conseguíamos para digitalizarlos no es nuestro a nosotros no tenemos esa cuestión y tú María nos has dicho una cosa muy importante que lo importante es que los ficheros se puedan descargar y que se puedan utilizar porque por ejemplo nosotros tenemos un límite no estricto de 15 megas por fichero en el repositorio porque claro nosotros no lo descargamos muy bien pero no sabemos o sea queremos que haya mucha diversidad de uso ¿no? de que habrá mucho desde cualquier punto del mundo se puedan descargar esos ficheros y no sabemos con qué con qué recursos técnicos contarán y me parece muy importante eso que has dicho que tenemos que pensar en quién va a ser nuestro usuario o sea en cualquier tipo de usuario no solo en conservar la copia más 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 bonita más de color más sino que sea útil que pueda ser útil mi estrategia personal en cuanto a la difusión es y además se lo digo es los autobuses gratis para todos los ciudadanos pero el que quiera entrar sí que pague el que quiera una copia de algún documento de algún plano de un grabado a una calidad inmensa que la pague porque posiblemente va a ser un uso peculiar particular ahora todo lo que queramos subir una calidad mediana útil que puedas hacer trabajos de investigación sin ningún problema a eso lo subimos autobús gratis pero el taxi que la pague muy bien muchas gracias alguna mano que se levante y que quiera preguntar algo sí ah por ahí hay una hola buenas gracias por organizar esta mesa redonda quiero ser un poco crítico con lo que estáis comentando sobre la calidad bueno cuando comienzan los primeros proyectos de digitalización hay una directriz clara cada digamos organismo va un poco como puede a su manera hace poco tenemos unas recomendaciones que son muy buenas sobre en esta materia llevaban muchos años que los pliegos de prescripciones que se sacan pues cada uno son copias de unos de otros y cualquier fallo pues se arrastra y eso está cambiando vale y con respecto a lo que decís de difundir por difundir no estoy nada de acuerdo porque hay unas unas calidades de imagen que se exigen además en europeana que si queremos difundir subamos un TXT si solo nos interesa los CR o sea subir imágenes en blanco y negro con una calidad que para que lo único importante sea que se descargue ahí es una cuestión de compresión no es una cuestión de que la imagen esté en color o no entonces yo creo que bueno deberíamos cuidar un poco los estándares de calidad de digitalización que no es el estándar que hay una serie de directrices como son metanófos y fagis que sirven para preservación y difusión la preservación hay formatos de preservación como los TIC y demás y hay formatos de difusión que son perfectamente comprimibles y no tienen entre 15 megas y un gigante creo que hay bastante diferencia y por otro lado que le iba a comentar anteriormente es que se le iba a comentar a Mariano sobre la por qué entiendo que es un tema económico la realización de proyectos de digitalización con recursos propios ¿no? que también iba al hilo de esto ¿no? de las directrices porque cuando he puesto el ejemplo he visto que era en blanco y negro y quería comentarte un poco con eso y nada más primero ¿por qué? porque podemos ¿vale? esa es una aplicación un poco tonta pero es así primero tenemos escáneres cenitales planos o sea de DIN A3 con adaptadores de diapositivas lo que queráis ahora mismo estamos escaneando lo que queráis y tenemos unos fondos espectaculares como los de cualquier otra ciudad los documentos que hay en Toledo son tan importantes como los que hay en los Gévenes en el archivo de los Gévenes cada uno según el usuario o sea primero porque podemos primero tenemos equipos y luego tenemos os he comentado que uno vale lo que vale su equipo y yo soy mi afortuna tengo dos o tres personas que son las que digitalizan habitualmente que no tienen una preparación técnica no han hecho ningún curso en Massachusetts pero tienen muy buena voluntad y quieren cada día hacerlo mejor y yo soy el beneficiado cuando digo yo en la medida en que ahora estoy el portavoz pero estamos hablando de los ciudadanos que acuden a nuestros recursos tenemos medios priorizamos a la hora de hacer pero es que no solamente digitalizamos para difundir a través de Hispana digitalizamos para entregar documentos que nos piden las oficinas recordad que esto es un archivo entonces tocamos muchos palos y en Hispana hay 30.000 registros o 31.000 pero en nuestro repositorio puede haber medio millón y lo único que subimos a Hispana aquellos que entiendo que tienen una calidad en las descripciones y una calidad en las copias digitales porque obviamente podemos tener de todo hay veces que nos pide un ciudadano cuatro páginas y solo digitalizamos esas cuatro no digitalizamos todos los expedientes esas cuatro páginas están ahí que no nos sirven para nada pero bueno entonces eso es un poco primero tenemos recursos o sea medios técnicos tenemos personas que lo saben hacer y por qué porque las personas dentro del archivo si para un plano o para un grabado porque tienen que quitarle una ruguita que tienen que conocer, conocer cuantos le dedican media hora yo no les meto prisa aquí no les digo 25 céntimos por digitalización y me tienes que hacer mil y le dicen yo te lo hago por 24 yo te lo hago por 23 son estrategias cada uno que utilice la que pueda en nuestro caso es si tenemos medios tenemos personal bien preparado y podemos hacerlo vamos a hacerlo y lo hacemos a nuestro tempo y cada proyecto requiere su tiempo y su manera por ejemplo ahora vamos a digitalizar una revista que ya está en Hispana ¿por qué la vamos a subir a Hispana? porque los ejemplares que están son de hace 10 años o 12 años no tienen 12 de resta en escala de grises y nosotros lo vamos en escala de grises hay páginas que no se ven porque la calidad de la tinta era mala en la impresión original y hemos decidido ¿esto cómo lo vamos a hacer? bueno primero vamos a aportar 100 ejemplares que no están en Hispana porque nuestra colección es más completa y luego lo vamos a hacer con OCR y lo vamos a hacer en color esa ha sido esa decisión con ese proyecto concreto pero a lo mejor con otro lo que una de las diapositivas es decir adecuamos a cada proyecto los estándares de digitalización hablábamos el otro día de la digitalización para conservación los másteres son en TIF a 300 o 400 o si son diapositivas esos van a 1.200 esos son los másteres que están en el repositorio ahora ¿cómo quiero yo ofrecer eso? ya es una cuestión de cada institución y como aquí podemos hacerlo esa es una estrategia y a nosotros nos sirve pero no nos tiene por qué servir a los demás cada uno se adecua al apoyo político a los recursos materiales ¿vale? no sé si te he contestado pero va en esa línea ¿vale? a mí me gustaría añadir que tú lo que has comentado de las FADDI nosotros lo hemos integrado en nuestro protocolo de control de calidad y la digitalización masiva que hemos realizado ha sido sometida a un muestreo muy muy exhaustivo para asegurarnos precisamente de la calidad por acabar de apuntar alguna cosa en el caso de Cataluña ya os comentaba antes que teníamos pautas de digitalización es decir nosotros somos utilizamos unas pautas a nivel internacional con lo cual las procuramos que cualquier copia que se ponga en línea aunque sea un poco más baja de calidad para que no pese básicamente sea en la mejor de las calidades y particularmente si es dominio público y está en la mejor calidad y se ha de reutilizar yo creo que no han de pagar eso ya es otro tema pero esa es cada uno pues adopta la opción que ha de adoptar y para mí el dominio público es dominio público y que haga lo que quiera quien quiera pero eso ya cada uno pues toma sus decisiones estratégicas entonces nosotros procuramos digitalizar incluso es verdad que hemos vuelto a digitalizar cosas que habíamos hecho en el 2002 porque la calidad ya no era ni las herramientas que teníamos y en cuanto a la manera de hacerlo en nuestro caso catalogar se cataloga todo pues se cataloga todo en casa como si dijéramos de las diferentes instituciones que participan con la propia biblioteca de Cataluña como es catalogación en mar y ahí se sacan los metadatos y lo que lo que es la digitalización sí que la externalizamos porque hacemos grandes concursos de digitalización donde a los proveedores que nos vienen a digitalizar porque vienen a digitalizar en nuestro edificio sí que les damos los metadatos nosotros y les exigimos una calidad de digitalización porque si no no pagamos ya está muy bien Eva algún comentario sobre esta dicotomía entre la calidad y el uso nosotros en el consorcio madroño para el proyecto al que vas a referir antes en tiempos tuvimos que tener claro esta política una cosa era la difusión otra cosa era la preservación nosotros seguíamos manteniendo en tiempos en preservación los contenidos digitalizados en soporte óptico o en soporte mecánico y bueno ya estamos intentando guardar las cosas en algún tipo de nube pero eso también tiene un precio el uso de las nubes nos llevaría a otro tema el de la preservación y el de la sostenibilidad antes que hemos hablado de duplicar volver a digitalizar recursos hasta que punto será sostenible toda la cantidad de información digitalizada que tenemos por sostenibilidad porque todo lo que está en la nube en repositorio o sea en soportes físicos en soportes en la nube todo eso implica unos costes que a lo mejor no llegan a ser sostenibles pero bueno eso ya es otro tema a lo mejor ahora trata luego pues si no podemos hablar de eso bien ¿alguna pregunta más? bueno yo quería ¿quién tiene el micro ahora? ah perdón pues ahora luego vamos para allá yo quería comentar a Mariano que nosotros nos encontramos con con ese dilema de que hacíamos si subíamos productos de máxima calidad o reducidos entonces cuando el peso era factible lo subíamos en la máxima calidad pero nos hemos encontrado casos por ejemplo ahora le comentaba Juanma que tenemos un mapa que pesa 800 megas por ejemplo lo que hemos hecho es subir ambos uno de 800 megas y uno de calidad reducida porque la reflexión que nos hicimos también digitalizamos mucho fondo antiguo es que por ejemplo un investigador de otro país que no puede acceder al original y también con fondos que a veces podemos digitalizar una vez porque su estado ya es muy deteriorado nos planteamos que tener una copia digital y ofrecerla a máxima calidad permitía no solo ver el contenido sino que el investigador también puede tener necesidad de ver el continente en el que se fijó ese contenido y a veces es imposible acceder a un original pero si damos la opción de una alta calidad la ampliación es tan grande que puedes observar detalles del continente del estado material que es imposible con una de baja calidad entonces básicamente adquirimos una solución de compromiso y es verdad que hay un problema que es el coste económico es más alto porque la parte de preservación ya tenemos los máster pero a la vez la duplicamos en el entorno para el usuario pero al final estamos viendo que esos archivos tan pesados las estadísticas se están bajando mucho y se están consultando nosotros nos planteamos el tema de si eso había que pagarlo o no por el coste y ahora estamos aguantando sin pagarlo y hay ese debate interno de qué hacer y es cierto que también entiendo que no sé que esa publicación en muy alta calidad tiene un coste pues que hay que hacer equilibrimos y a veces tenemos que luchar pues porque peligra pero por ahora mantenemos esa opción bueno no 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 tenemos te he puesto un caso de uno tenemos 40.000 registros no digo uno de una inmensa calidad un plano que quiera subir a 800 megas bueno no tenemos no tenemos muchos más te he puesto un ejemplo de uno que recordaba tenemos tenemos mucho la lucha viene por ahí porque tenemos una cantidad de gente de material pero bueno creo que si se puede personalmente creo que merece la pena y ahí está estoy de acuerdo con lo que él decía pero me gustaría aportar una cosa que no se ha mencionado y es que hay otra forma y quizás no es tanta dicotomía porque por ejemplo no se ha mencionado que existe el protocolo de triple IF que está pensado para esto precisamente nosotros podemos tener una copia guardada a nuestro servidor que sí que sea descargable accesible para los investigadores en su original que puede tener un giga pero para el protocolo triple IF se pueden hacer trocitos digamos un mosaico de todas las regiones en todos los detalles posibles de esa imagen y cuando alguien entra a consultar si ve la imagen con menos zoom va a haber una versión simplificada y a medida que vaya haciendo zoom irá cargando el resto de regiones de la imagen y esto es una cosa muy importante porque sí hemos guardado el archivo más veces digamos hemos repetido ese almacenamiento pero es la forma que permite hacer este equilibrio pienso yo entre tener la versión de máxima calidad guardada para el que la necesite también por ejemplo en Omeca se crean miniaturas automáticamente de distintos tamaños para las búsquedas resultados y tal y luego pues también tenemos pues esta opción del visor que nos permite ver todos los detalles sin descarárselo entero no podemos hacer esto con un pdf que va a tener tres gigas de tamaño pero sí podemos hacerlo de esta manera simplemente un apunte sobre lo que me comentabas de un pdf se puede hacer se puede servir por páginas se puede hacer que el visor no te haga descargarte dos gigas de pdf de alta calidad sino simplemente descargarte una de las páginas de ese pdf de dos gigas que es la que estás leyendo en este momento por tanto pasas de dos gigas a diez megas en un libro que tenga mil páginas o cosas de ese estilo de manera que el equilibrio también puede hacerse para pdf está Álvaro y bueno pues ya sabéis que trabajamos con él y con su empresa y una de las cosas cuando subimos alguna imagen algún grabado siempre me dice digo y a este a qué calidad la vamos a subir una de las cosas que me dice y que se dice Mariano si hay números o letras que se lean imaginaros un grabado inmenso y tiene algún tipo de texto con una letra pequeñísima hay que ponerlo a la suficiente calidad para que la gente vea eso a lo mejor más no pero si tú no quieres no optas por subirlo a una calidad inmensa que hay que jugar con estrategias ¿no? de qué hacemos lo tenemos en nuestras manos los de Hispana y Europeana no nos van a decir porque van a entender que está bien si lo que quieren es que aportemos cosas entonces ya es una decisión de cada cual en razón a su repositorio os cuento nosotros subimos a Hispana los carteles los carteles de Toledo y me llamaron de la Biblioteca Nacional porque iban a hacer un congreso no un congreso una exposición sobre un congreso que hicieron en 1951 sobre del libro antiguo o no tenían o no veían pero querían nuestra copia que les mandáramos la copia porque la habían pillado por Hispana y era un congreso o sea es un cartel que había hecho la Biblioteca Nacional y qué más da que nos lo pida la Biblioteca Nacional si lo hemos subido y está ahí que lo utilicen ese es un poco el mecanismo que luego lo quieren a más calidad pues bueno ya hay unos derechos nosotros con las copias digitales alta resolución el ayuntamiento tiene unas tarifas como tiene el ministerio como tienen otros ayuntamientos o sea lo subimos a Hispana con una determinada calidad pero si alguien quiere y las tarifas no son baratas en el caso nuestro son 50,95 por imagen para publicación nos quieren una imagen que quieren en TIFF a una buena resolución 50,95 que nos traigan un ejemplar y que nos citen adecuadamente o sea estamos también Hispana y Europeana es un escaparate de lo que somos de lo que tenemos de la ciudad donde estamos de lo que hacemos es aprovecharlo de todas maneras pensad una cosa a ver y todos lo sabéis la tecnología evoluciona muy rápidamente a ver y la tecnología y los instrumentos o los visores o los formatos en los últimos 25 años han cambiado muchísimo es decir se trata de tener una buena materia base guardada y a partir de aquí entonces pues yo no sé lo que utilizaremos dentro de tres años sí que sé lo que utilizábamos hace 20 entonces lo que se trata es tener yo soy muy defensora de que lo que se trata de tener un buen máster que después tendremos las herramientas que sean para poder mostrarlas en cada momento de la mejor manera a trocitos o en los diferentes formatos de difusión que hay pero la base es tenerlo bien digitalizado para no tener que digitalizarlo mil veces porque entre otras cosas el original también se perjudica con la luz por tanto yo creo que volvemos a enfocar por ahí lo que venga ahora o dentro de unos años pues ya lo veremos pero garantizamos que tenemos la materia prima digamos hecha y bien hecha muy bien ¿alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una pregunta está relacionado más con selección y derechos de autor sobre todo en el caso catalán y en el caso vasco que veo que os habéis lanzado a series austivas yo encuentro un problema sobre todo en las publicaciones que no están en dominio público pero nadie localiza lo que se llama digamos obras huérfanas de publicaciones de ayuntamientos de diputaciones que sabéis que se van a perder o que son están arrumbadas en algún almacén ¿tenéis alguna política sobre estos temas ya que os habéis lanzado a de huello? Bueno a de huello no nos hemos lanzado lo que pasa es que llevamos muchos años ya en el lío digamos porque antes no lo he comentado pero si nosotros estamos de agregador ahora el 23 en Europeana es porque en el 2007 estábamos en los grupos de trabajo que creó el piloto de Europeana o sea que llevamos muchos años ahí entonces nuestra política en todo caso para dar respuesta a lo que tú dices es más bien la política que podamos hacer a nivel de cooperación con las instituciones y de promover a que determinadas colecciones que si no se pueden perder estén digitalizadas no hay una política pero sí que hay mucha colaboración entonces que pasa que claro si tú estás colaborando desde un Ateneo con un ayuntamiento pequeño en un repositorio lo que él te va a aportar precisamente son este tipo de colecciones que son singulares de ellos no es que haya una política en nuestro caso no existe una política para decir esto, esto y esto se ha de hacer como política entre otras cosas porque la biblioteca de Cataluña simplemente es la biblioteca de Cataluña la biblioteca nacional de Cataluña pero no es ni cabecera del sistema bibliotecario ni lo que tenemos en relación con las instituciones en todos estos ámbitos pero no podemos fijar una política nosotros ahora es más por convencimiento de decir ¿qué tenéis singular? pues mira esto es interesante pues se lo digitalizáis estupendo y lo que sí que hacemos es que las subvenciones que convocamos que van dirigidas para todo el mundo ahora por ejemplo en la última que ahora se resolverá hemos tenido ayuntamientos hemos tenido diputaciones bibliotecas universidades bueno de todo ahí sí que a la hora de de otorgar la subvención premiamos singularidades de este estilo que puedes que entiendo que también va en la línea de lo que dices tú pero no hay una política que digamos a nivel de selección que digamos de empezar por aquí o seguir por allá porque esto tendría que ser más a nivel de decreto o legislación porque nosotros no tenemos competencias sobre ello en nuestro caso tampoco tenemos una política o sea filtramos a partir de lo que nos llega en las órdenes de subvención y somos muy escrupulosos en el respeto de los derechos de autor muy muy escrupulosos nos han llegado proyectos con obras que tenían derechos de autor y que los hemos tirado para atrás directamente porque el tema de las obras huérfanas también es muy complicado no o sea nosotros lo contemplamos en la orden se pueden digitalizar obras huérfanas siempre y cuando el que lo proponga haya hecho una búsqueda exhaustiva y lo acredite pero esa no es la realidad entonces nosotros somos muy muy escrupulosos obras huérfanas es otro de los temas que hace mil años y esto casi mil se hablaba a nivel de Europa y hubo un proyecto que justamente era para tener como un registro de obras huérfanas que creo que luego no acabó progresando demasiado que yo sepa no lo sé si desde el ministerio se ha dicho algo más pero sí que hubo un momento que estaba como muy en auge resolverlo de las obras huérfanas que al final acabó quedando con esto de la dilution search que tampoco está definida en ningún lado como ha de ser o sea que cada uno lo puede definir un poquito a su aire pero bueno es otra de las cosas que tenemos encima de la mesa bibliotecas archivos y todas las instituciones para resolver pero si no nos aburrimos y cada vez tenemos tema sobre tema sobre tema haciendo un poco de broma porque es verdad que es un tema complicado nosotros también en el caso de nuestras colecciones pues lo resolvemos como decía Cindy hacemos una búsqueda llegamos hasta un nivel de búsqueda si no lo encontramos estupendo si un día se quejan lo descolgaremos oye al final muy bien gracias creo que había una mano levantada por aquí sí sí hola yo quería plantear una pregunta sobre las analíticas que se comentó desde la biblioteca de Euskadi me parece y ese porque habéis comentado que podría haber duplicidades en el catálogo de seriadas entonces como a la hora de hacer analíticas cada institución puede seguir un criterio pongamos una digitalización por ejemplo de un blanco y negro el vaciado que yo puedo hacer como museo del traje va a ser diferente de otro museo por ejemplo entonces a la hora de el usuario recuperar la información ¿cómo se podría plantear para que la búsqueda sea intuitiva y eficaz? porque me refiero que se reflejarían dos digitalizaciones de blanco y negro diferentes y tendría que entrar en cada una para ver las analíticas ¿o cómo os planteáis eso? Mira el tema de las analíticas es un desarrollo que todavía no nos lo han realizado ¿vale? está en el proyecto de presupuesto de este año pero bueno por analogía te digo lo de las publicaciones seriadas que eso sí que lo tenemos y es una realidad práctica además que se puede ver en nuestra página web si dos instituciones han digitalizado la misma publicación están las dos colgadas cada una no, no, espérame en nuestra página web en la hemeroteca digital se puede ver que si dos instituciones han digitalizado la misma publicación están las dos digitalizaciones cada una identificada con el logo de la institución que la ha promovido el trabajo que he comentado anteriormente que estamos haciendo de proponer a las instituciones digitalizar publicaciones seriadas completar lagunas evitar duplicidades es un trabajo de ahora a futuro pero las que hay se mantienen se mantienen y se han mantenido en las seriadas y se han mantenido en las monografías también de momento no sé si he respondido a tu pregunta o sea es que nosotros en este momento no hemos decidido mira la digitalización que ha hecho la diputación foral de Ipuzcoa es mejor que la que ha hecho la diputación foral de Vizcaya no lo hemos hecho sí en nuestro caso hay una sección de artículos y capítulos directamente tú puedes buscar ahí de las que nos llegan a través de o sea es que hay repositorios por ejemplo que lo que tienen fundamentalmente son analíticas y nosotros lo hemos cargado en la sección capítulos y artículos lo que queremos hacer es vincular esas analíticas que nos han llegado con los números de las seriadas que están o que nos la ha proporcionado ese repositorio u otro pero la búsqueda la puedes hacer en artículos y capítulos Eugenia si te he entendido bien hablabas de las de políticas en Cataluña para contactar con pequeñas instituciones y digitalizar su fondo ¿no vas a hablar en un momento de este tema? Sí no es que tengamos una política activa tenemos una política de que hace tantos años que estamos con todos estos repositorios que continuamente con el por ejemplo en Memoria Digital de Cataluña que aquí hay una colega que es de Memoria Digital Memoria Digital de Cataluña pues por ponerte un caso que no es una pequeña institución porque es muy grande pero es a nivel de repositorio nosotros hemos contactado con todo el mundo en Cataluña para que se incorporen a Cataluña por ejemplo el monestero de Montserrat que tiene una grandísima colección pero no tiene repositorio ¿vale? pues entonces ¿qué hacemos? intentamos vehicularlos para que se apunten a uno de los repositorios cooperativos porque de esta manera entran con sus colecciones singulares dentro de estándares de todo entonces este trabajo como que Memoria Digital de Cataluña Arca el de revistas otros repositorios así cooperativos en Cataluña hace muchos años que funcionan entonces ya es que es casi que vienen y te preguntan no es que hayas de hacer toda la política es que te preguntan oye yo tengo esto para normalizarlo y poder participar en tal ¿qué hago? entonces funciona mucho a este nivel pero porque llevamos muchos años de recorrido y ya son conocidos el consorcio la biblioteca los repositorios la gente sabe hay que se puede apuntar pero no solo a estos hay el Regira de Girona hay varios repositorios que tienen un largo recorrido entonces la gente ¿qué pasa? que descubre las digitalizaciones en la web y pregunta a ver cómo se pueden sumar a las iniciativas con lo cual es una cosa más práctica que no de política bueno nosotros en Balear estuvimos la misma experiencia muy similar a lo que cuentas sin embargo Miguel Pastor que era el anterior director de biblioteca se acaba de jubilar tuvo una idea y fue ir sistemáticamente a los ayuntamientos de los pueblos pequeños y proponerles hacer una plataforma cooperativa de digitalización de archivos históricos y bueno la verdad es que ha sido un proyecto muy interesante casi todos los ayuntamientos nos conocían por el mismo motivo que tú citas y al principio lo que se hizo fue crear un equipo que fue estudió el archivo muchas veces estaba desordenado se utilizaban la catalogación era una descripción antigua pero muy válida y se les ayudó a reordenar el archivo y luego a hacer un análisis de lo que había que priorizar de digitalizar y todo se llevó a la universidad y la verdad es que está funcionando muy bien porque una vez que un ayuntamiento ve que se le ayuda a ordenar el archivo se digitaliza con criterios estandarizados pues todos los ayuntamientos lo están haciendo y yo quería saber a ver si a nivel español hay iniciativas para que desde las instituciones se vaya personalmente a esos archivos porque se están descubriendo también muchos tesores bibliográficos hay documentos que no se sabía que estaban allí y cómo se desde vuestra experiencia se tiene pensado cubrir esa necesidad porque muchas veces los archiveros de los pueblos están muy desangelados y sin embargo hay herramientas y yo creo que la tecnología es suficiente como para empezar a trabajar en ese tema si quieres como archivero lo primero tenemos una herramienta fundamental que es el censo guía otra cosa es que esté actualizado pero el censo guía hay no sé 20.000 o 30.000 archivos con una información básica incluyendo ¿qué trabajé haciendo el censo guía de Ciudad Real? o sea que tenemos esa información básica bien ¿qué ocurre aquí? aquí hay muchas situaciones ¿qué ocurre en algunas comunidades autónomas? lo que hacen son proyectos de digitalización o proyectos de contratación de archiveros que hay archiveros de mancomunidades a veces son las propias diputaciones provinciales las que con sus equipos técnicos que eso se ha hecho en Sevilla se ha hecho en Alicante se ha hecho en distintas Pontevedra en Burgos con sus equipos técnicos a Cuenca que van allí se cogen los documentos los llevan a la diputación y luego los devuelven los digitalizan en la diputación perdón los clasifican ordenan hacer todo el tratamiento técnico con algo de clasificación que tengan adecuado para esos fondos y luego a veces estas campañas en los últimos años yo creo que han entrado un poco en quiebra o sea no conozco en los últimos 5 años alguna que esté operativa pero lo que se concretaba muchas veces era un instrumento que se publicaba Antonia Heredia que es la gran maestra de los archiveros españoles maestra de muchos entre ellos de mí decía Mariano eso que hicimos y que lo hicimos con mucho cariño a veces nos ha resultado contraproducente no estoy hablando de la digitalización estamos hablando de la organización y la devolución luego de esos documentos porque los pueblos quieren tener lo suyo la virgen me la han quitado que me la devuelvan entonces que decía ella pues Mariano el fuero imaginaos el privilegio de Fernando III ponía caja 3 y eso estaba en el inventario que publicamos inventario, catálogo, instrumento híbrido ahora vamos hemos vuelto a los 10 años y la caja 3 ya no está o sea ese proceso es muy importante la digitalización en que incluye también por ejemplo yo no soy parte de poner sellitos en los documentos cuando sale para exposiciones no para nada cuando sale para exposiciones si hay un control sabes lo que se lleva y luego estar continuamente sellando no para eso la copia digital que demuestra es que es tuyo es decir estamos cambiando como están comentando mis compañeras porque las técnicas que estamos utilizando las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y nuestra preparación yo tengo una edad pero los jóvenes muchos de ellos están mucho mejor preparados entonces lo importante es darles esa oportunidad para que demuestren sus conocimientos pero yo creo que esta profesión yo siempre he dicho que en España hay mucho trabajo en la cultura lo que no es dinero para pagarlo el trabajo ahí o sea esa opción de digitalizar perfecto porque además estamos hablando de la seguridad si se crea a través de las diputaciones o a través de las universidades o a través de las cabezas de sistema en los archivos de Castilla en el archivo de Castilla-La Mancha cualquier cabeza de sistema archivístico en cualquier comunidad autónoma puede afrontar eso pero estamos hablando lo mismo de siempre subvenciones los ayuntamientos prefieren tirar cohetes esto es demagogia pero lo entendéis antes de contratar un archivero o archivera entonces el equilibrio es difícil hay que conseguir le hemos puesto antes el ejemplo de Girona Joan Boadas Joan Boadas es un municipio o sea Girona es una ciudad que tiene 70.000 80.000 habitantes con un presupuesto parecido a Toledo pues tienen una vez que hable con él y dice trabajamos 20 yo me doy con un canto en la nariz porque tenemos 5 y una a tiempo parcial que es buenísima pero es a tiempo parcial si él ha conseguido que sus autoridades políticas tengan esa sensibilidad hacia el patrimonio por todo lo que ha ido sembrando chapo si los demás no lo hemos conseguido entre ellos yo hay un problema que lo tenemos que mirar no es solamente no hemos sabido vender bien nuestro trabajo es un continuo pero estoy convencido que los que vengan después les vamos a dejar muchísimo trabajo y van a encontrar nuevas herramientas y nuevos mecanismos para conseguir la máxima difusión no os olvidéis que el objetivo no es preservar el objetivo es que esa persona donde esté se descargue eso que le sirva para su investigación hacemos historia hacemos cultura muchas gracias perdona solo por la pregunta que hacías tú es que lo he mirado mientras para responderte mejor en Cataluña ya hace muchos años que en el ámbito de archivos se mantenía una plataforma que se llama Archivos en Línea esta plataforma está en la archivo nacional pero también hay comarcales municipales privados y públicos inicialmente lo que hacían era poner en común la descripción pero ya hace tiempo que están incluyendo también digitalizaciones con lo cual un poco hace este trabajo también de ir llegando a todo el mundo y facilitando que se participe en un proyecto cooperativo y claro la idea es que cuando cumplan los protocolos que ahora mismo no los acaban de cumplir estos también se incorporen a través de Catalónica Europeana haciendo siempre el mismo camino pues muchas gracias es que estamos ya fuera de tiempo si no se importa pero yo creo que lo bueno es que todos los que estáis aquí sabéis quiénes son nuestros colegas podéis contactar con ellos en cualquier momento y seguro que estarán encantados de ayudaros así que mil gracias a las ponentes los ponentes y seguimos en contacto gracias gracias